Hola que tal amigos, tan solo una pregunta ¿Cuántos días quedan para que acabe La temporada número 10 De Fortnite? ¿No lo sabéis? Tranquilos Os lo digo yo 20 jodidos días Si, menos de 3 semanas para poner fin A esa temporada que hace nada estábamos celebrando Diciendo me cago en la hostia que ya está aquí La temporada número 10, como pasa el tiempo ¿verdad? Amigos, sean todos bienvenidos A uno de esos vídeos que ya hacían falta En el canal, a uno de esos vídeos de intriga De hablar sobre el futuro No muy lejano de Fortnite Efectivamente 20 días para que acabe esa temporada Que ha estado marcada en gran medida Por los robots, muchos robots Como me envía este suscriptor En su mapa, espero que tuviera Suerte en esa partida amigo Pero sobre todo, por ser una temporada Que ha ido reutilizando Cosas que ya habían estado A lo largo de las 10 temporadas, pero trayéndolas De vuelta, de una forma Muy especial, a través de grietas Que se abrían en el cielo Que si te traigo pisos picados Pero se llama poblados picados Y no se puede construir Que si te traigo una especie de ciudad comercio En la que hay columnas, pilares Gigantes que generan zombies Un oasis ostentoso Combinado con charca chorreante Donde te agachas Y estás jugando a Prop Hunt Eres un jodido objeto Que si vuelve el cubo de repente Que si te meto caserío colesterol Pero llueve en tacos Ha sido una temporada Y está siendo una temporada Muy extraña Muy trambólica Y que está dejando a todo el mundo así Pero llegados a este punto En el que estamos muy cerca De despedir la temporada Número 10 Es normal que nos preguntemos Sobre todo Dos cosas ¿Cuál va a ser el evento especial De esta temporada? ¿Va a haber algún cambio mayor Que quizás estáis viendo en el título? ¿Y nos da realmente que pensar? Si hablamos del evento especial De esta temporada Ese directo Que es muy secreto en el canal Que por cierto No sé si lo haré aquí en Youtube O en una nueva plataforma De directos Que haga de manera exclusiva Bueno, me estoy adelantando un poco Simplemente Que sepáis que estoy trabajando en ello Y tendréis noticias Muy pero que muy pronto Es casi imposible saber cuándo será Ese evento Solo la gente de Epic Games Lo sabe Y a lo mejor ni ellos No, no lo sé Puede ser literalmente En una semana Que al final de la temporada Pero sí que os puedo hablar De cómo va a ser este evento Atentos a esto Porque es mi parte favorita del vídeo Echando la vista atrás Tuvimos que el primer evento In-game Que pudieron ver Los jugadores Dentro de la partida Que por cierto Te podías matar Y perder el evento Que se notaba Que era el primero Fue el despegue Del cohete De Fortnite Ese que empezó A agrietar el cielo Al igual Que está pasando Esta temporada No os habéis parado A pensar Que al igual que Fortnite En la temporada número 10 Está reutilizando Las cosas Que ya han pasado En anteriores temporadas Pero de una forma Mucho más especial Podrían traer de nuevo Este lanzamiento Del cohete Este despegue Pero de una forma Mucho más espectacular Esto amigos No es solo una especulación Ahora mismo En Polvorín Polvoriento El visitante Del cual encontramos Restos En el meteorito De la temporada Número 10 Y que han metido Como skin definitiva De esta temporada Está construyendo Un centro de control Donde si lo analizamos Y vemos estas cinemáticas Cuadra Perfectamente Con un lanzamiento De un nuevo cohete A partir de este momento Es una incertidumbre Creo En lo más profundo De mi corazón Que esta temporada Es como la última Que Fortnite Está reutilizando Cosas de temporadas Anteriores Para sacarles El máximo partido Y que a partir De este evento Dando paso A la temporada Número 11 Haya un cambio Muy pero que muy bestia En el juego Gref ¿A qué te refieres? Que se pueda construir De otra forma Que saquen un nuevo No No amigos No me refiero A esas mierdas Me refiero A un nuevo mapa En Fortnite Battle Royale De hecho En los archivos internos Del juego Que muchas veces Nos ayudan a predecir El futuro Se han encontrado Un montonazo De nuevas localizaciones Os leo algunas En español Playa Acantilado Cabo de Bacalao Es la traducción Al español Muelles sucios Granja de la locura Lago Perezoso Prado De montaña Planta de energía Bosque Lloro Es cierto Que las nuevas temporadas De Fortnite Siempre se caracterizan Por aportar Un gran cambio Al juego Incluso hubo una temporada Que tuvimos pisos picados Que metieron nuevas ciudades Pero jamás En la historia Una nueva temporada De Fortnite Ha supuesto Más de 10 nuevas ciudades Barra localizaciones Es como decir Me cago en mi Si habéis seguido El hilo De este vídeo Y os estáis Realmente enterando De lo que está pasando En Fortnite Os estoy diciendo Que esta temporada Es la última En la cual vamos a ver Cosas de las anteriores temporadas Vamos a tener Un evento Que va a ser muy parecido Al primero de Fortnite Con el cohete Y que va a marcar El inicio De una nueva era En este juego Por lo menos En el Battle Royale Y si amigos Estoy diciendo Que creo Que la temporada Número 11 Va a estar marcada Por un Nuevo mapa De Fortnite Perdón Y no chicos Lo siento No soy ningún genio No sé como será El nuevo mapa de Fortnite Puede ser algo así Pero vamos No está muy claro Habría que confirmarlo Creo que es el vídeo Sobre conspiración Teoría Especulación Más impactante Y al mismo tiempo Más lógico Que he hecho nunca En este juego En este canal En mi vida deportiva Y sinceramente Ojalá Sea así Porque aunque sea un cambio Muy pero que muy grande Después de dos años Fortnite necesita O más que esto Un Y eso Solo lo puede aportar Un mapeado Amigos Es muy heavy Lo que os acabo de contar Que quede entre nosotros Dejadme vuestra opinión Aquí abajo Y si lo recordáis Ayer os subí un vídeo Con un pico Que estuvo bugueado Durante una hora Dentro del juego Y quitaba 56 De daño Inclusive 80 y pico En la cabeza La partida Que vais a ver a continuación Es una partida relámpago Y nunca mejor dicho Que se produjo Justo después De esa partida Espero que os encante Y dejadme vuestra opinión En los comentarios Nuevo mapa de Fortnite Aquí te espero Necesito matar a una persona pico Necesito matar a una persona pico Para quitarme la impotencia Que yo llevo en mi interior Surrealista tío Parecía que estaban Los dos aliados Super otaku Si consigo matar al otro Y me mata el de arriba Explotándome En la cabeza Porque me quedo Sin materiales Me las vais a pagar Tú amigo Tú me las vas a pagar No sé por qué Pero quiero matarte a pico La he tomado contigo Y sé que no tienes Absolutamente Nada de culpa Pero lo pagaré contigo Y lo siento De veras Lo siento Lo siento Lo siento Pero estoy muy enfadado ¿Qué te va? Madre mía Que le he pegado Una hostia en la cabeza Y todo Madre Madre mía Niño Madre mía Del pilar Vámonos a bailar Espera Espera Me acaba de dar Un coche 40 De metal Me acabo de dar Una Ah Esto es por el salto Relámpago Vale Vale No Un juego En el que llueven Cosas Es un juego Más divertido Un juego En el que llueven Cosas Es un juego Muy divertido Me acabo En la hostia No entiendo nada Alguien me atragando Hola 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 Me siento mal De verdad Lo juro No quiero hacerlo Solo es una vez Por favor Perdón 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 Perdóname Por esas granadas A tu corazón Perdóname Por ese tiro Sin compasión Perdóname Por este Picazo Sin dolor Le dan la cabeza Le dan la cabeza Chavales Que le dan la cabeza ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Pero 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 Hola ¿Qué tal? Bienvenidos un día más Al canal de De esto De esto De esto De esto Y me voy por aquí Rodando ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta mierda? Vaya Hostia Me ha pegado Hola ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me pasa? Llevo choquins No sé cómo Bueno Bueno Ya que estamos Vamos a darle un poquito a esto Hola ¿Qué tal? Aquí estoy Amigo No entiendo nada O sea No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy jugando de coña? Y me sale todo De una forma vertiginosa Espectacular Increíble La vida que quita la tormenta También te digo ¡Me lo puedo creer! Eso ya ha sido demasiado Me voy de la vida Me voy de la vida Me voy Me voy Chao 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 Pescado ¿Qué es esto que me han dado? Estoy temblando Tío Estoy temblando ¿Qué es esta partida? No entiendo nada Tío Si esto da para otro vídeo Esto es otro vídeo Literalmente El más surrealista Hola amiguito Si lo mato a pico Es otro vídeo Si lo mato a pico Si lo mato a pico Es otro vídeo No me lo puedo creer No me No No Ya está Ya está Ya está O sea Ya está bien Ya está bien Ya está bien De este tipo de cosas Ya está bien De este tipo de bromas Tengo lanzadera Tengo lanzadera Tengo lanzadera Me acabo de ir en lanzadera Tengo 22 de vida Estoy totalmente muerto Obviamente Pero me acabo de ir Pero creo que me acabo de ir O sea ¿Me he ido? ¿Va en serio? ¿Me quedan 3 enemigos? Sí Me quedan 3 enemigos El problema se llama Vida y todo En plan El problema es Es todo Todo lo que te está pasando ahora mismo Es un problema Voy a recargar esto ¿Vale? Eso se cierra Hola ¿Qué tal? Por aquí uno menos Y hola ¿Qué tal? Por aquí Verás tú Verás tú No me lo puedo creer No me No, no, no No me El alma No me Lo que no Lo que bebo No me No me No me